China acaba de dar una bofetada a todas las IA generador de video. Esta herramienta es capaz de convertir texto en video en cuestión de segundos. Escribes lo que quieres ver y la IA lo crea. Imagina un mundo donde cualquier idea, por loca que parezca, pueda convertirse en una película. Esto es lo que está haciendo VidoStudio. Su tecnología es tan avanzada que respeta las leyes de la física, haciendo que los videos sean increíblemente realistas. Quiero mostrarte cómo funciona. Aquí puedo crear cualquier escena que imagine. Por ejemplo, un chimpancé jugando ajedrez. Solo selecciono el estilo, la duración y listo. La IA hace el resto. Pero esto es solo el principio. ¿Quieres ser el protagonista de tu propia película? Sube una selfie y conviértete en un astronauta, un pirata o lo que quieras. La imaginación es el límite. Estamos ante un antes y un después en la creación de contenido. ¿Te atreves a probarlo? ¡Gracias! ¡Gracias!